No, venga, tira para adelante, venga, que no se pare, vamos, venga Isa, genial, venga, para allá, para allá, que si no, no caben los otros, vamos Claudia, bien, venga Dani, ahora, cuerpo adelante cuando suba, venga, quítate de ahí Claudia, quítate, que si no, no caben pecas, bien, ¿qué tal? Derecha,